canal patrocinado por instant gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción, un saludo vale, perdonad pues ahora sí que tenemos que acabar con éste a ver, esto que era solo este camino, ah no, aquí me lío con las cámaras chicos no veo, eh he visto, hay cartuchos de escopeta, ojo, cuidado eh, pero no lo vamos a gastar vale ojo eh sabía que se podía hacer algo, si no, no te lo dejan ahí puesto vale de todos modos no quiero bajar todavía, me da mal rollo, vale me siento seguro yendo con esto vale tío, eh, vaya ruiditos vale sala que conecta con algo no lo sé ahora mismo, vale, vamos a volver eso es un atajo abierto vale hemos entrado por aquí y ahora podemos entrar aquí, vale a ver qué hacemos bueno, pues vamos a bajar y queda otro remedio vale vale ojo eh se ha oído un paso se ha oído un paso, eh no me está gustando eso vamos vamos para atrás no vale 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 no se ha gastado que si no me cago en la puta, eh vale se ha se ha ido a cagar que bien hechas esto en los movimientos de cámara y todo tío esto que es se oye otro, vale a veces el sueño de noche en mis sueños el viento baila con olor a flores y me acaricia la cara el sol de la tarde pinta las nubes detrás de las montañas en tono sepia y violeta mi corazón se llena de alegría está por allí, ¿no? no quiero que me acorrale, ¿vale? vale antes que nada combinamos eso palanca para atrás que prefiero eso a gastar balas de escopeta esto es muy grande, tío garbato de una niña pequeña pintado en sangre y ahí hay cosas tendremos que llegar desde la otra parte, ¿no? ¿por qué no bajas? a ver, aquí tiene que haber nos tenemos que haber dejado algo, ¿vale? porque aquí hay cositas de primeras por ahí, ¿vale? de segundas ahí hay puerta y hueco y esto es de donde hemos venido puede que nos hayamos dejado algo como esto, por ejemplo 6 de agosto de 1969 los miembros de la secta se están inquietando se están inquietando tenemos menos bebés gemelos para ofrecer y nuestro intento de esforzar su concepción en los sujetos de prueba han fracasado por completo solo hemos logrado obtener específicos defectuosos fetos siameses tan deformados que son incapaces de sobrevivir mucho tiempo después de la cesárea si esto continúa perderé mi posición como sumo sacerdote de la secta polus temo que sin mi liderazgo los demás miembros se volverán más audaces esto podría levantar sospechas sobre nuestro culto ¿vale? por aquí nada por aquí creo que es por donde hemos llegado por aquí no hemos mirado por aquí no hay nada ¿vale? y por aquí por donde hemos bajado ¿vale? pues nos queda que mirar primero una cosa aquí ¿vale? a ver eso está todo visto vale perfecto continuamos por aquí y tenemos aquí a la izquierda no había nada vale sí el único camino aquí a la izquierda nada aquí la puerta puerta abierta estación no me gusta el sonido vale vamos a esperar un poco venga ya hemos esperado suficiente vamos a entrar por aquí ya hemos pasado sí sí por aquí ya hemos pasado vale será será básicamente un atajo por aquí esto que es oh cartuchos de escopeta aquí escondidos ojo eh sala de guardada 28436 eso es una clave 6 de enero de 1994 el abuelo no vino a vino a mi prisión con un revólver en la mano cuando volví hacia él dio un paso atrás pero mantuvo apuntando me mantuvo apuntando con el arma estás viva dijo sorprendido después de todos estos años sí estás viva me quedo atónito fue él realmente el hombre que me había encarcelado y me había dejado olvidada todos estos años quería arrojarme sobre él pero él me apuntaba con el arma y yo sabía mejor que nadie la terrible condición física en la que había me había puesto el encarcelamiento este es un acontecimiento muy afortunado una señal de dios continuo finalmente tendré la gemela Wintelberg juntas una vez que Ana llegue finalmente abriré la bóveda y tendré acceso al templo solo un poco más hija mía solo un poco más después de eso se fue caminando sin mirar hacia atrás lo seguía hasta la salida pero como imaginaba la había cerrado con llave esto es lo último que escribiré he estado prisionera aquí todos estos años pero si pero si cree que tiene el control de sobre mí se equivoca para abrir la entrada del templo se necesita un par de gemelas que ofrezcan a los escáneres de retina se nos necesita a nosotros Emma y a mí no usará no usará mis ojos lo detendré la situación está al rojo vivo tengo que hacer esto Emma si alguna vez lees esto haz todo lo que puedas para sobrevivir vive una vida normal olvídate de mí y si ves a mi padre no le digas que estuve encerrada aquí todo esto año lo que voy a hacer lo que me voy a hacer a mí misma no quiero que me vea así que esta sea mi última decisión la decisión final que tome por mí misma cristalito hostia vale que cojones Emma no vete a la caja salvaje de la caja es una warner para Emma una de las primeras espaldas puede ser posible que una de las chicas esté dentro de la caja tengo que encontrar un camino para entrar vale morfina esta niña que se cuida a base de morfina alguien vive aquí si ya te lo han dicho en la nota y a ver lo de Emma ponía ponía una clave que no me acuerdo vale el diario de Ana creo que era el 6 no el 8 2, 8, 4, 3, 6 no se puede mover vale y si y si y si se puede echar de esto no encaja un martiriacito no encaja esto no se ni para que es el antídoto y ya está es que no tenemos gran cosa vale vamos a ver que hay aquí no ah no pero esto es aquí es por donde hemos pasado o aquí supongo donde está el espejo aquí aquí tenemos que usar esto como hicimos antes vale en algún otro espejo muy colorida esa habitación 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 de Caroline estamos en la habitación de la chica vale ocurrió de nuevo anoche tuve esa pesadilla esa en la que caigo al vacío aprieto los ojos con fuerza y un frío helador me golpea la espalda cuando finalmente abro los ojos veo agua sucia fluyendo por los canales de piedra y tuberías que conducen interminables túneles con techos abovedados veo sombrías siluetas humanas y cabezas deformes proyectadas sobre paredes mohosas un hombre con un traje radioactivo me agarra del brazo y un rugido gutural grita que comience el ritual me despierto empapada en un sudor fétido quito las sábanas de mi cuerpo pongo los pies en el suelo solo para descubrir que también está mojado encendido enciendo la lámpara para encontrar una habitación en la que no es la mía las paredes sucias y la ventana que da la calle ahora es la boca de un túnel oscuro por donde fluyen agua residual me levanto entumecida una corriente de aire frío pútrido me golpea para cuando miro mi reflejo en el espejo me veo a mi misma vestida con harapos con mi cabello sucio y enmarañado confundido y asustado soy yo o eso parece pero hay algo en sus ojos que no reconozco la persona del otro lado del espejo se extiende los brazos y me agarra del cuello nos abandonaste aquí me despierto de nuevo en mi habitación la luz de la farola entra por la ventana resaltando la silueta de la hoja de las plantas quito lamentablemente quito lentamente las manos del cuello y la televisión se enciende me pellizco para asegurarme de que de que de que esta vez estoy despierto el dial gira a la derecha y a veces a la izquierda la televisión muestra imágenes aparentemente aleatorias pero siempre lo mismo aquí hay una tele vale necesitamos un mando o algo ¿no? porque diales no tenemos no tenemos un dial puede que esté por las alcantarillas ¿eh chicos? ojo que se puede abrir la puerta y todo no puede irme hasta conocer los detalles sobre las niñas de la foto vale cuantos no hay nada 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 que hacer vale necesito un dial y tiene que estar ahí fuera vamos a hacer un guardado rápido por si morimos vale en el archivo c como siempre no hay nada Hay que encontrar un camino para ayudarlos. Hay que encontrar un camino para ayudarlos. Por aquí no, pues será por la parte del otro lado, de la derecha. Por aquí. Cadáveres podridos, muy bien. Pero yo quiero eso que brillaba aquí. El dial de la tele, vale. ¿Qué cojones habrá aquí abajo, sabes? ¿Podría colocar algo frente al escáner? Pues no sé. De momento no lo tenemos. Más cadáveres. Y nada más. Bueno, ahora... Con esta... Con el agua bajada... A lo mejor podemos hacer alguna otra cosa, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer... Básicamente ir al dormitorio de... De la chica esta, ¿no? De la Caroline. Eso era... Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí. Una cosilla. Ya por curiosidad, ¿vale? Por aquí nada, ¿no? Vale. Por aquí tampoco. Siempre que haya... Balas de escopeta o algo, ¿sabes? Pues... Por investigarlo, pues luego que tenemos más balas para el boss final. Porque supongo que habrá boss final. A ver, el dial. Vale. Y ahora... Pues... Hay que hacer lo de... Jejeje. Ah, bueno. Vale. Hay que poner el yin-yang, ¿vale? Os explico. Ahora hay que girar a la derecha ocho veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta llegar a la araña. Ahora, ahora hay que ir hacia la izquierda cinco veces. Y ahora, a la izquierda cuatro veces hasta el dado. Y ahora, a la izquierda cuatro veces hasta el dado. Y ahora... Y ahí lo tenemos. Y ahora, ya lo tenemos. Y ahora... Vale Y ahora con este collar Bueno Ah, se ha abierto la caja Vale, y tenemos Collar de signo de luna Si lo combinamos Vale, collar que combina el sol y la luna Con esto Tenemos que ir a la habitación de los niños Vale Eh Hacemos un guardadito Si Vamos a hacer un guardadito Vamos a examinar pa que Usamos Venga, archivo C Vale Perfecto Pues vamos al salón A la sala de los niños Y como se subió a la sala de los niños Pues Esa es mi gran duda ¿Sabes? Esa es mi gran duda Porque hay caminito Hay caminito Creo que por aquí Cualquier atajo Aquí no Vale Vale Por aquí están las escaleras Oficina Estamos en la oficina Vamos a ver Vale Oficina La habitación del anillo Está saliendo a la izquierda Vale Vale Hace el que no Por aquí donde damos Ático Aquí no había nada Ático Bueno Esto da a la habitación De los niños También Es una mierda Que no sabemos Donde estamos aquí Se supone Que aquí Está la habitación De los niños Vale Vale Y ahora aquí Usamos esto Ojo Ahí a la izquierda Hay algo Oh 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 My head What is this I know this song I remember I am Emma The girl who fell From the bridge 14 years ago All this time I've kept The traumatic memories Hidden inside my head Anna You have been alone In the dark This whole time I don't know If you are still there But I promise It's time to find out What's behind The vault door In the sewers Es decir La niña Es su hermana Un anzuelo de metal Con la punta afilada Y un diario 15 de noviembre de 1980 Mamá nos dijo Que nos mantuviéramos alejados Pero no hicimos caso Decidimos Investigar el bosque Junto al jardín principal Teníamos curiosidad Pero cuando escuchamos Los golpes Y los gritos Me asusté Y pedí a Emma Que regresara A la casa Ella insistió En ver Donde Venían los ruidos Ella siguió adelante Y yo La seguí Dentro de un claro Descubrimos A tres hombres Vestidos de cuerpo entero Estaban parados Bajo una enorme roca Tallada Con símbolos Y usaban martillos Para golpear Una gran bolsa Manchada de rojo Como un cuerpo Que parecía retrocerse Uno de ellos Se vistió Vertió un poco de líquido Sobre la bolsa Le prendieron fuego Y la bolsa Empezó a moverse Con más fuerza Me asusté Y rompí la ramita Que tenía en las manos Los hombres Empezaron a mirar En nuestra dirección Y señalaron Hacia nosotras Tomé En modera muñeca Y salimos corriendo Atravesamos Los arbustos espinosos A la par Que íbamos escuchando Los ruidos De los hombres Que cada vez Se desvanecían Más y más En la distancia Finalmente Llegamos a la mansión Pero los bonitos Vestidos que mamá No había hecho Estaban arruinados Vale Pues nada más Por aquí Una casita de muñecas Y ya está Porque el medallón Nada que hacer aquí Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en rocket like Asesino en overwatch Te adelanta con el coche Need for speed underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Prototaxi es the king His pure skill For the entire family Do you want to meet it? Brother starts nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear Atacante Cuidado Estaban Cuidado Más